Desde Hermosillo, Sonora, su amigo Miguel González Con su compa Alexander Zavala, mi viejo, puro rancho humilde y márcale con pángel Moriré matando, moriré luchando como los soldados hacen en la verga ¡Yayay! ¡Arriba Sonora en la verga! Moriré matando, moriré luchando como los soldados hacen en la verga Pelearé la causa con toda mi raza, romperé cadenas ¡Arriba de bala, quitaré su marca y pondré mi bandera! De día y de noche, mucha gente joven espera mi orden para trabajar El número uno no tolera insultos, no hablé por hablar Ya se han ido muchos, cambiaron su mundo por averiguar Así es mi cartel, gozando el poder del número diez, equipa la tija Dice el compagüero, yo me rifo el cuero y esta es mi familia Al cincuenta y ocho que le sumen otro, también participa ¡Échale viejo! ¡Jálele compabrario! ¡Arriba Sonora compálex! ¡Así mero mi viejo! Como los artistas, les doy una lista, también hacen giras y enseguida vuelven Si les pido pruebas, me traen la cabeza, así son los plebes Cuidan mi bandera, se entregan en ellas, son mis niños héroes Moriré en la raya, jalaré mis armas, siempre a la batalla, prometí ser fiel No me tiembla el cuerpo cuando dejo muerto, ya me acostumbré Uso mi cerebro para un plan perfecto, así es mi cartel ¡Adiós! 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 Ahí quedó